Hola, soy Juan de Giancarlo Novias. Como cada jueves a las 7 de la tarde, te doy la bienvenida con un nuevo vídeo. Hay muchas novias que pensáis que el precio del vestido va directamente proporcionado a la elegancia, a la sofisticación y a la exclusividad de la previa. En mi opinión, no es necesario gastarse 6, 7 mil, 10 mil, 15 mil o 30 mil euros en un vestido de novia para lucir preciosa, para lucir elegante, para lucir sofisticada. En el vídeo de hoy, te voy a mostrar algunas imágenes de un vestido de nueva colección, súper original, te voy a mostrar un vídeo del mismo vestido y como lo tengo por recién puesto en el escaparate, te voy a mostrar en detalle para que veas la calidad del mismo. Después, vamos a entrar a nuestra página web, donde tenemos publicados todos los precios de los vestidos de novia, tanto de nueva colección como de oportunidad, y donde vais a poder ver que no hace falta gastarse 3.000, 4.000, 5.000 o 6.000 euros en un vestido de novia para lucir preciosa. En Giancarlo Novias nos esforzamos por tener y por buscar colecciones de muy buena calidad a precios más que competitivos. Aprovechando que lo tengo recién puesto en el escaparate, te voy a mostrar en detalle para que veas la calidad del tejido. Efecto tatuaje, aquí puedes ver en detalle las aplicaciones, los bordados, un toquecito de pedrería muy sutil, la espalda como puedes ver descubierta. Vamos a bajar a ver el tejido de la falda, que va compuesto de dos capas, lleva una primera capa de tul, en blanco natural, y luego en la parte inferior lleva un encaje que se matiza. Esto hace que el efecto de la transparencia sea súper chulo. Cuando le quitas la sobrefalda, se queda un vestido corto, vamos a girarlo un poquito. Delantero, cuello alto, manga larga, el vestido es simplemente una preciosidad, un artículo original, con un alto grado de exclusividad, porque es una prenda atrevida, trasgresora, y va a ser una prenda que va a terminar siendo muy exclusiva, porque no va a ser un vestido con el que van a lucir todas las novias. Es un vestido para una novia que va buscando algo original y diferente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.